¡Las cadenas se rompieron! ¡La bestia es libre! ¿Lo que hace esta vela? Intercambia como ven, intercambia las características de los objetos, esta nos daba más 10 de velocidad, nos quita menos 10, esta nos daba menos 10 de daño y de defensa y más 11 de vida y ahora lo intercambia y con todos los objetos así va a ser igual. Bueno, esas dos son de las mejores piezas que te pueden dar en cofres de esta calidad y nos la dan al principio. Esta también es buena, esa no, porque esta nos va a subir lo que sería la vida constantemente cuando tomemos pociones. Pero bueno, en esta, digamos, prueba, bueno, en este reto es difícil pasárselo, como les digo no me lo he pasado ni una vez. En este es bueno. Pero, lo más importante de este reto es subirse la vida y subirse bien las características. ¿A qué me refiero con bien? Que no deben estar subiéndote por, bueno, agarrando por agarrar cualquier cosa. Tienes que estar viendo las características que te quita, si te quita muchas y te da pocas, pues claro que es un no. Madre mía, casi me mata, por más que nada mala suerte. Pero ya ven, si no me hubiera subido al menos un poquito las características de la vida, me hubiera matado. Vamos a subirnos defensa, lo mejor es defensa, vida, y ya lo que tengas de daño está bien. Pero pues también daño. Lo malo de esta, de este reto es que casi no te vas a poder subir nada. ¿Por qué? Porque así de malo es el juego. No, así de difícil está esta dificultad. Uy, tengamos... Este, este sí me mataba, ¿eh? Como ven. Con el daño del otro me mataba al 110%. Y tampoco vayan intercambiando. Este, este está mal. Está muy mal. Si les quitan más de dos puntos, chicos, Es que está mal el objeto. A menos que les den demasiado. Y digo demasiado, es demasiado. Este... Puntos buenos. Como cuatro o más. Pero si les quitan más de dos, está mal. Esto no lo agarren porque Sí que les da tres, tres, tres. Pero los objetos que te coloca Acá te quitan las características y te quitan más. Así que no está bien. Esto es otra vez. ¿Qué pasa con eso de... Este está bien, pero... Está bien en el principio, pero... Tenemos la otra máscara que es mejor. Miren, el muñequito ese Te puede llegar a salvar. Vámonos al cementerio. Y eso sí. Vayan por todos los... Los caminos... Secundarios que puedan, chicos. Porque necesitan muchas almas. Y necesitan muchos, muchos objetos buenos. ¿Por qué? No van a poder pasárselo. Como les digo. Lo he intentado y no puedo. Aquí me quita dos, me quita cinco, pero... Como les digo, si... Les quitan más de... Es que está difícil. Ese tal vez estaba medio bien. Pero... ¿Saben? Es difícil. Es difícil decidir... Cuál está... Lo suficientemente bien. Como para... Que... Te permitas quitarte tanta vida. O tanta defensa. Lo mejor es esto. Que te vayas subiendo... Las características con... Los pergaminos. Con lo que sería... Este sujeto. Matándolo. Y si puedes... Agarrarte algo que envenene o algo así. Es mejor. ¿Por qué? Porque pues... Te va a ayudar. A matar rápido a la gente. Por eso me estoy agarrando cosas que den... Golpes al azar. Digamos. Pero no son a la azar. Aquí tenemos a este. Este jarrón al menos... No lo llevamos. Aunque este jarrón que llevo no me gusta. ¿Altar de los sacrificios? ¿O altar de los sacrificios? Pues... No sé. Ya saben que aquí... Te puedes quitar lo que sería vida... Para que pues... Te den objetos. Está bien. Pero ahorita no tengo mucha vida. Así que no. Miren. Este está muy bien. Pero... Pero no. Porque nada más nos da uno de daño. ¿Saben? Si no tuviera el otro... Claro que me lo agarraría. Pero no. Ahorita no. Intentemos ver... Si agarramos... Otro... Jarrón. Mejor. Bueno. Al menos un libro. Que tengamos cuidado. ¿Te matas de un golpe? Si. Pues... Lo envenenó. Y aquí... No tengan prisa chicos... Por estar matando... O por estar... Pasando del nivel. Porque si no van a cometer un fallo... Y se van a morir. Y... Importante. No se la jueguen tanto. Hay veces en las que se la van a poder jugar. Pero... Yo les recomiendo que no se la jueguen tanto. Uy. Este es bueno. Siempre que no les quiten más de uno. Son buenos. Y yo estoy jugando la dificultad... Principal. ¿Saben? Tampoco es que esté jugando... Una avanzada. La normal es... Demasiado difícil para mí. Aún así... Lo intento para... Pues... Traerle... Estrategias. Y esas cositas. Defensa. Vamos a ver. Hmm. No. ¿Mejor defensa o vida? Defensa. Más defensa. Puedo matarlo. Simplemente... Haciendo esto. Y... Reino del caos está bien, pero... A veces te tocan jefes y... Ahí ya te la lian. Amiguitos... Epicentro... Es difícil. Pueden que te maten. Pero si ya tienes... La suficiente vida como yo... Ostras, estos... No se murieron de golpe. Si siempre estén viendo su vida, chicos... El epicentro es bueno... Porque les van a dar... Objetos variados. Pero... Este señor siempre les va a estar pegando... Así que... Estén viendo siempre su vida. Y siempre estén cerca de... Una poción. O algo parecido. Que los pueda curar. Miren, ven. Los únicos que puedo abrir... Que digamos son buenos... Es este. Este está bien, pero... Como ven... Menos dos, menos cuatro, menos dos... No. Este también es una... Son malos. También son malos. Pero este es... Al menos nos quita vida. Pero bueno... Como crea una poción... Podemos... Digamos mitigarlo con eso. Miren, este es bueno. Nos da defensa. Vamos a subirnos ya un poquito el daño. Matemos a este y nos vamos. Porque a este gordo no lo podemos matar. Tal vez sí. Sí, lo maté. Vamos a ver si tengo suerte. No me importó porque pues tenía la poción esa grande. Pero debí de haber hecho... A la inversa. Uy, uno... Que dispara. Un explosivo. Y otro explosivo. Batimos a este. Nos subimos... La... El daño. Más daño. Destruimos a este. No. Este no está bien. Uy, uy, uy. Por Dios. Como duelen las maldiciones. Y nos vamos. Este juego... Bueno, esta dificultad es... Es un poquito... Un poquito chunga. ¿Saben, chicos? Demasiado, al menos. Comparándolo con las otras dificultades. Esta ya se les va de las manos. Vamos a subirnos vida. Les quito velocidad. Así un consejo. No se quiten nunca los calzoncillos del caos. Porque como se las quiten... Se van a arrepentir... Mucho, mucho. ¿Podré matar a este? Uy, no. Uy, qué bueno. Creo que me quitó los calzoncillos. No, ¿verdad? ¿O sí? A ver, a ver. Muchas... Cosas... Malas. Debí de haberlo hecho... En orden inverso. Pero bueno. Cambia tus almas. Y esta es una llave. Bueno. Ya que voy a cambiar de seguro las almas. Abro este. Uy, este es muy bueno. Y vamos a cambiar las almas... Cuando estemos por morir. O sea, ahorita... No pensé que iba a ser tan rápido, pero bueno. Vámonos para acá, porque... Si no, ese nos va a pegar el otro. Más daño. Adiós. No, eso sí, tenemos... ¿Esto es? No. Pensé que eso me curaba, pero no. No, no. Otra llavita. Miren, aquí hay algo para la llavecita. Uh. Este nunca lo he entendido. No, vámonos. Ah, acobio. Y estamos por morir, eh. Y es el piso 11. Ya ven lo... Uh. Aquí no hay una cosa... Que puedas hacer lo suficientemente bien. Porque aquí si mato a este... Este me va a cerrar el paso. Creo que he muerto, eh. Hm. Porque este me pega 4 más 5. Este si lo paso también me da veneno. Uy, sí, cierto. Aún así creo que estoy muerto. Porque si lo paso... Para allá o para acá... Me da veneno y ese me escupe. Bueno, bueno. Tuve que pensar un poquito. Sobre que mueve el posible. Pero... Estamos bien. Miren, este estaría ya bien. ¿Saben, chicos? Pero no. Este es muy bueno. Sí, ¿por qué no? Un poquito... De... Vida. Y daño. Más que nada daño. Genial. Odd. Pero crea pociones. Para eso compré la otra cosa. Este es muy bueno. Uy, poción. No seamos tontos. Tapemos de eso. Y ahora sí. A ver si nos crea más pociones. Bueno. Vámonos. Vámonos. Toma. Oh. Este... De hecho... Vamos a envenenar a este porque está muy duro. Más vida. Más vida. Más vida. Uf. Qué bueno que no estaba este a un ladito. ¿Saben? ¡Uy, por Dios! Qué mala suerte. No. Yo creo que ya no voy a abrir esos. Más defensa. Los legendarios. Porque... Sí que hay buenos sitios legendarios. Pero... No creo que sea lo suficientemente bueno. No. Creo que es mejor cambiar las características por... Los puntitos. ¿Saben, chicos? ¿Se piensa? Además de que los... Ceres de aquí se están muriendo todos. Voy a dejar un poquito las pociones porque... Tal vez... Las necesité. No sé qué es lo que está matando a tanta gente. Pero bueno. No va. Me juro. Empezamos. Subimos la vida. Y... Vamos muy bien, chicos. Muy, muy, muy bien. Eso sí. La lucidez está en el piso. Pero... Por todo lo demás. Estamos muy bien. Yo diría que esta rune... Ahora sí se pasa. Que ya les digo. He pasado tres. Y en las tres me han matado. Tengo mala... Sí. De hecho, tengo muy mala... Lo que sería... Mi probabilidad de... De éxito con las pociones. Voy a matar primero a los... Estos. Aunque este me esté quitando... Mis almitas. Muérete. Daño. Sí. Ya les digo que no voy a abrir esos. No. Tengo muy mal. Muy mal mi... Probabilidad. Por lo de la lucidez. Pero bueno. También tengo que llegar a 60 de lucidez... Y 60 de velocidad. Ay. No sé por qué sigo... Hinchándole ahí a la maldición. Pero bueno. Antes mejor... Lo voy para acá. Explotes. Lo voy para acá. Aquí hay. Escitten. Son. 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 Perdón chicos Estaba 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 Tociendo Últimamente he estado un poco enfermo Aún así estoy grabando porque pues No puedo dejarlos mucho tiempo sin videos Pero bueno Lo siento Si me ven un poquito de vez en cuando callado Como ahorita Es porque estoy enfermo Estoy tosiendo Pero nada grave chicos No se preocupen Vamos a abrir este Porque pues es el mejor Dice no No Vámonos Por eso no los abro Porque Te pueden tocar buenos ítems Como los de Que te dan Una característica Del ser asesinado O pociones O algo así Pero la mayoría no te da nada Vamos a dar la vuelta Porque si lo voy a matar Pero Quiero ver si esto Me sube algo bueno Y además Haciendo esto Pegándole Se muere Me puedo ir Y me curó el veneno Así no me hace veneno Y ya llegamos con el jefe chicos Esperemos Y no ya Vámonos 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 Que aquí revienta todo Como decía Y esperemos Que Pasemos Yo diría que sí Porque tengo buenas características Casi tengo 40 en casi todo Menos en la vida Pero bueno Bueno 40 en defensa En Daño Y en vida Pero tal vez Si podamos llegar A los 40 de vida No se quiten esto Miren Este si me lo puedo poner Porque me quita vida Pero Me importa mucho Lo siento chicos Vamos Ya vamos a terminar Así me tomo mi jarabito Pero Yo diría que ya le ganamos Sinceramente No creo que pueda hacer mucho Luego con esto Que creo que hace daño A cualquier persona Que Hayamos Dañado Y ahora con esto De que Ah bueno Esto Tal vez me haga Uy Espere Que le di Sin querer Lo le di Y a este le va a dar Si Este Es el mejor libro Yo diría Porque vean Cuanto daño Le estamos haciendo Y con solo El veneno Vieron Casi Matamos Le bajamos La mitad De la vida Solamente Con el veneno Necesito unas pociones A ver si me salen Porque Me comí un golpe De Bien Bien Pasiones No por dios Ostras Este es uno Muy fuerte No por dios No por dios Para el otro lado Para el otro lado Ya saben que Que para bajar al buho De allá Lo único que tienen que hacer Es destruir Su altar Ostras Un bloqueador Y otro bloqueador No Hagamos esto Ah Pensé que era el que explotaba Que hacía que explotaran todos los Uy Toma Toma Uy se noqueó Más daño Ahora que veo Lo matamos ¿No? Y chicos Espero que les haya gustado Bueno Ya Ya acabamos Pero Y tampoco creo que me vaya a saltar nada Del ogro Ah no si Se desbloqueó un objeto Logro desbloqueado En las Antípodas Volver al menú A ver Danza El fuego Bueno Lo que vamos a hacer Ya me lo pasé En esta dificultad Tal vez me la pase En las otras dificultades Pero Lo que voy a hacer Va a ser Intentar En los siguientes Hacer los retos Y también Irme pasando Con todas las velas Todas las dificultades Porque de seguro Va a haber Un logro Para todo eso Y también Este Vi que Los viajes diarios Tengo que hacer Veinte Uno Primero Y después Veinte Así que en la siguiente Va a ser viaje diario Viaje diario Y después ya Grabaré la última Pero bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la siguiente Chicos Adiós 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 Adiós